Saludos, buenas noches. Espero todos estén bien. So, nada. Voy a hablar un poquito de las evaluaciones, de esas que te dan los trabajos, que uno tiene que evaluarse uno mismo. Les voy a contar de mi experiencia. Yo no sé si esta es su experiencia. No obstante, quiero contárselas. Por eso de que estén experimentando lo mismo, y puedan modificar la conducta. O puedan identificar la conducta. Hace años atrás, cuando a mí me daban, cuando llegaba ese tiempo en el año, que te decían, tienes que evaluarte. Y saben que te dan una escala no satisfactorio y excelente. Yo tenía un problema muy grande evaluándome yo misma. Aunque es un ejercicio que te supone te ayude a evaluar todo aquello que haces o no haces, una introspección, yo tenía problemas con eso porque en vez de hacer ese ejercicio y ser honesta, yo siempre estaba pensando en el carácter de mi jefe, los valores de mi jefe. Si yo decía que hacía algo muy bien o bien, conociendo la manera en que eran mis jefes, ¿verdad? En efecto, ha sido de diferentes compañías, ¿qué esperaba de ellos? Porque como yo siempre he trabajado con ellos directamente, pues conozco de los comentarios, etc. Lo conocía en aquel entonces. Y entonces yo siempre saboteaba esas evaluaciones. Yo nunca era sincera. Jamás. Por eso, porque nunca realmente me estaba evaluando. Yo estaba evaluando la respuesta de mi jefe cuando leyera lo que yo escribiera. Hasta que hace unos años atrás tomé una clase de liderazgo y tuve la oportunidad de levantar la mano y decir, yo quiero hacer este ejercicio y compartirlo con todas las personas que estaban allí presentes. El ejercicio constaba de explicar mi visión como líder y evaluarme como líder. Un ejercicio de vulnerabilidad. Realmente difícil. Estás pensando, wow, ¿cómo me irán a juzgar, etc.? Yo puse todos esos prejuicios a un lado. Hice el ejercicio. Hubo muchas preguntas. De esas preguntas surgieron otras cosas. Y luego tuve la oportunidad de hacer un asesoramiento de mi persona como líder privado. O sea, esto no era para nadie leerlo. Esto era para mí. Cuando hice ese ejercicio, fui totalmente honesta. No saboteé nada. Y luego que hice el ejercicio, me di a la tarea de reach out, o sea, de llamar a ciertas personas con las cuales había compartido a través de los años que quizás tuvimos diferencias o éramos bien afines, que han visto mi carrera evolucionar. y quise darle unas categorías en las cuales me evaluaran y me dieran sus comentarios para yo así poder evaluar contra mi evaluación, la que yo me hice. Y ha sido uno de los mejores ejercicios que yo he hecho en toda mi carrera. So, si usted está teniendo problemas evaluándose a usted mismo, para un momento y piense en que esto es una oportunidad para identificar áreas de crecimiento. Y si usted siempre es perfecto, todo es perfecto, nadie es perfecto, siempre áreas de mejoramiento. O usted entiende que todo siempre es perfecto, pues entonces esa es la primera área de mejoramiento. Nada. Bye.